¡Suscríbete! Hoy vuelvo a verte vertientes del portuguesa, donde aquel día ella desapareció. Lloré y lloré viendo cómo se me iba, desesperado sin poder decirle adiós. Hoy vuelvo a verte vertientes del portuguesa, donde aquel día ella desapareció. Lloré y lloré viendo cómo se me iba, desesperado sin poder decirle adiós. Era una fuerza que interna me lo impedía, era un ahogo, era un grito de dolor. Bendito sea como hago para salvarla, haz un milagro y sálvamela, mi Dios. Era una fuerza que interna me lo impedía, era un ahogo, era un grito de dolor. Bendito sea como hago para salvarla, haz un milagro y sálvamela, mi Dios. Bendito sea como hago para salvarla, mi Dios. Fue en vano todo porque un fuerte remolino en tu corriente portuguesa se formó. Yo soy culpable allí, sentí que soy nadie, lo más humano era morirnos los dos. Fue en vano todo porque un fuerte remolino en tu corriente portuguesa se formó. Yo soy culpable allí, sentí que soy nadie, lo más humano era morirnos los dos. Hoy me lamento al contemplar tus barrancas, vivo el momento cuando desapareció. Y me maldigo mil veces, yo me maldigo, llevo conmigo este profundo dolor. Hoy me lamento al contemplar tus barrancas, vivo el momento cuando desapareció. Y me maldigo mil veces, yo me maldigo, llevo conmigo este profundo dolor.